GNC Salustri Bueno, Pasti, contanos un poquito ¿Cómo arranca este tema de querer coleccionar ¿Cómo arranca? Coleccionar figuritas, porque de acuerdo a lo que vemos es la más variada que puedo haber visto hasta el momento ¿Cómo arrancó? Estoy chico, muy de chico te empiezas a tomar el gustito de las figuritas yo conté una anécdota en nuestro medio periodístico en el cual repartían en los colegios a la salida del colegio, un álbum y tres paquetes de figuritas se usaba portafolio y el tiempo bueno, sabía pegaba la vuelta, dejaba el portafolio, volvía a entrar al colegio y pasaba 10, 12 veces no sé, mal consejo para los chicos, obvio pero bueno, solo así segundo día de curso yo tenía 400 figuritas y los otros pibes tenían 5 y eso, no sé me fue llevando, me fue gustando apasionando porque realmente es apasionante hacer todo eso lo más apasionante de todo es abrir los paquetes bueno, sabés con qué te vas a encontrar ahora, vos no solamente con las figuritas de fútbol no, no hace poquito tuvimos la oportunidad de ver lo que hacés ahí en la plaza al Pairó al lado del teatro municipal sí, sí, sí pero anécdota en el 2006 éramos 12 personas cambiando figuritas lugar en la plaza del teatro sobre el costado ya contra las paredes del teatro hiciéramos 12 personas que vos podés haber conocido bueno, pero ya cuatro años después en el 2010 Fabiana Ungaro con los chicos con los mesizos el profesor Oscar Barco sí Lorenzo Natali con una de las nenas ya es otro mundial bueno, ellos le dieron mucha publicidad Daniel Ciappuccini ya más adelante pero ellos nos dieron mucha publicidad en los medios entonces la gente empezó hay un lugar donde cambian figuritas bueno, contame ¿cuál fue el primero? llamemos Leo el que te recordás que pudo haber sido el primero que arrancaste como decías de mi colegio que fuiste diste 10 vueltas mirá, el de fútbol no lo tengo acá el del 74 tengo otra versión no del 74 los árboles más antiguos los tengo guardados no los tengo acá no los dispongo acá porque yo los archivé y los guardé y no quiero ni tocarlos pero o lo más cercano lo más antiguo más o menos el año yo tengo otra otra otro editor porque me aburre siempre para el indiceca siempre lo mismo entonces traté de ubicar otro editor que hiciera algo distinto a lo que estamos acostumbrados esto lo hace un muchacho en Córdoba tatuó sticker 86 justo 90 Inglaterra 66 ya, todo un álbum hecho para Maradona hay otro por ahí los congi el de Messi hay otro es decir que hay algún individual si en el caso concreto de Messi que me decís vos que está llevando si 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 hay un poquito un poquito que tiene particularidad son distintas son distintas son este todas este de todo lo relativo a Messi hay otro este es el de Maradona ves toda la historia de con distintas diferentes comentarios y con las dos camisetas que utilizó porque bueno ahora en la tercera no llegó acá no pero ves acá está con la selección si distintas etapas de Lionel Messi sin barba sin barba muy jovencito muy jovencito exacto ahora vemos que tenés del mundial de Qatar dos diferentes si este es uno ese es el tapa blanda el común que hacemos todos acá está el sobrecito para pegar porque como verás yo ahora en el mes de enero a todos los álbumes lo empiezo a enfolear todo lo de este año lo que vea sin enfolear está para hacerse este año todo el mes de enero me dedico a enfolear álbumes enfolear desde la primera página hasta la última bueno este es el de Qatar 2022 me olvidé un pequeño detalle mira aquí hay un espacio para completar poner cualquier figurita yo puse más grande de todos está Diego Armando Maradona los estadios los estadios la pelota es decir que viene completo no solamente la figurita sino también todo lo relacionado estadio pelota que utilizan que no utilizan sí y sí es muy interesante también leerlo todo lo que leer todo lo que lo que dice está escrito en el álbum está es oficial o oficial de Panini estas son las extras que salen son figuritas extras que salieron para mí son super no siguen bueno en este pegué cuatro pero no se pegan no tienen lugar en el álbum y ahí vamos mostrando recién me decías algo de Ecuador relacionado con el equipo y relacionado con la bandera este es el equipo ese es el equipo pero en otros casos en Chile por ejemplo y en varias partes de Sudamérica el fondo cambia pasa a ser azul y esto que acá está impreso la formación del equipo pasa acá y pasa a ser la figurita número uno y el escudo pasa a ser la dos o sea que acá tenemos 19 figuritas ¿cierto? en total 19 pasaría a tener 20 ¿por qué 19 y no 26 que son los seleccionados oficiales? porque no les da no les da el espacio sería un álbum pero tremendo no sé cómo van a ser en los próximos mundiales la verdad que desconozco cómo y acá tenés la tapadura vos lo que podés tocarlo al tacto y que vas a dar cuenta la calidad del papel el álbum es el mismo lo que varía es la calidad del papel ¿viste que te decía para poner una foto? yo le voy a poner otra de Maradona yo le voy a poner cada uno es dueño de poner sí después el formato es el mismo ¿y los demás años más o menos similares? sí tenés Copa América Copa América por ejemplo ya que está ahí 2021 tapadura esto salió esto es el póster gigante que salió cuando ganamos la Copa América salió aparte también es de Panini es oficial y tenés el álbum en versión tapadura vuelvo a reiterar es igual al de tapa blanda lo que varía es la calidad esto si te equivocás en una figurita en pegarla mal volvés a despegar y se despega instantáneo bueno acá tengo dos del más grande para mí vuelvo a insistir el más grande que existió esas son ampliaciones de figuritas perfecto de las mundiales futbolísticamente yo no he visto nada nada hasta el día de hoy que se le parezca a lo que ha hecho Pasti para poder llegar a conseguir todo esto tenés una relación muy especial con los editores con los fabricantes tengo contacto con una chica en Panini lo que pasa es que Panini es una empresa muy reservada yo hace poquito le pregunté ¿cuándo salían las cartas Adrenalin? ¿qué son estos? este es fútbol argentino ya empecé lo que es Qatar 2022 pero en cartas ahora te voy a mostrar lo que es Qatar bueno y son muy reservados y te dicen que no te puedo dar información la empresa me lo prohíbe así que bueno por ahí es relativa la 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 atención que tienen me atienden bien todos pero no me envían información una sola editorial hay en el país o hay varias no que fabrican o hacen seguridad no hay varias hay varias 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 tenés ¿se puede nombrar? sí sí Panini sí Panini empezó el fútbol del 70 para arriba tenés top que vendría a ser todo lo que se dedica a Champions estos de top acá te dice la editorial al margen de la copa en este caso Qatar 22 inmediatamente empiezan a salir otras colecciones de figuritas de figuritas tendría que haber salido Panini saca generalmente en los mundiales algo para las nenas o los más chiquitos los que tenemos acá claro pero ¿qué pasó? con el atraso que han tenido en estos años en este año en particular con este mundial se han dedicado pura y exclusivamente a la figurita del mundial de Qatar 20-28 por ejemplo la adrenalin esa de Qatar que son cartas ahora te voy a mostrar algunas cartas para que vean estos son se llaman coleccionador son folios con bolsillos esta también es de Panini bueno esta es de fútbol argentino 20-21 ¿ves? viene con un instructivo y ahí empiezan todos los equipos son cartas esas son cartas cartas atrás dicen quién es la posición en que juegan y se utiliza en los folios derecho y revés y están todos todos los equipos de fútbol argentino bueno esta es lo que nosotros decimos cartas comunes ahora te voy a mostrar las especiales ¿ves? tenés todos los planteles generalmente son 15-16 que ponen Central Córdoba bien completo ese Colón va todo por orden alfabético Defensa y Justicia ahí tenés la publicidad de este local viste que te decía ¿tenés preferencia por colecciones así de fútbol o no? no ahora te voy a mostrar las especiales que es lo más bonito que hay empieza de la 4-20 creo que si está en adelante están todos los equipos de primera división ahora empezamos a las especiales esas son todas brillantes y generalmente como todas son las que cuestan un poquito más a diferencia de los mundiales los que hacemos cartas cambiamos una común por una brillante no hay problema en los mundiales es totalmente la figurita es totalmente atípico es un antónimo en los mundiales se cambia brillante por brillante y común por común ¿cuántos álbumes de fútbol tenés acá en esta mesa? puede ser en tu casa también en tu depósito no me he puesto a contarlo no me he puesto ¿en total tampoco? no no en una de las notas me preguntaron ¿cuánto gastaste? no no, no y esto no se puede el coleccionista eso no lo evalúa porque si te ponés a pensarlo no sé si lo haces otra fútbol argentino si hay fútbol argentino hay un montón esto me gusta esto le empecé a tomar el gustito a las cartas vos sabés que ¿pero cartas de fútbol o cartas? cartas de fútbol mi señora tiene de LOL también un coleccionador con cartas de LOL y en el 2018 yo no hice Adrenalin Rusia 2018 y me empezó a dar el gustito entonces mis amigas que están en Chile se manejan distintos deportes allá distintos valores compran las cajas a un precio irrisorio así que estamos haciendo con Sole López estamos haciendo una combinación en tramos para los dos está haciendo Rusia Adrenalin 2018 para los dos Rusia 2018 características son similares la impresión la cantidad de figuritas sí varía bueno este era bastante largo este tenía 600 y pica de figuritas ahí venía la figurita la formación del equipo en figurita esto que ves acá viste que hay jugadores cuando ellos arman el el álbum lo hacen 6 meses antes 6 meses antes de que empiece el mundial hay jugadores que se van bajando por distintos motivos por lesiones sí bueno esto es una actualización a ver esto se llama actualización del mundial de Rusia son jugadores que realmente integraron el plantel de Rusia 2018 al haber lesionados se van sacando y estos se pegan porque viene la plancha original de Panini bueno esto te voy a explicar el secreto de cómo se pegan porque eso tiene un valor sí se agarra generalmente vamos a poner que tenemos acá Argentina vamos a Argentina vamos a poner un ejemplo donde estará Argentina por acá pero acá tiene que andar no muy lejos Argentina vamos a poner que Ever Vanega se bajó por lesión en el mundial 2018 lo que se hace si acá tenemos la actualización ponemos a Manuel Lanzini despegamos la figurita le levantamos un poquitito acá esta partecita de acá esto se corta y esta figurita se pega acá queda a sol apago para eso están las actualizaciones para los mundiales o cualquier tipo de torneo puede ser torneo argentino sale la actualización Pasti dame una pequeña pausa comercial y después de fútbol nos vamos al resto de álbumes de colección que tenés acá que has armado especialmente y agradeciendo a la gente de este local por haber estado no traerte haber traído todos los cajones caja para poder llegar a mostrarlo bueno habíamos terminado acá prácticamente mostrando esta parte donde están las colecciones que no son de fútbol que son de todo un poquito es decir para nenes nenas de poca edad y también algunas de bueno de animales de algo todo un poquito de acuerdo a lo que estamos viendo ¿no? si, si al completo el de los perros por ejemplo al de los perros hay dos allá hay uno es el de dos son todas razas de perros y de dos han frío tiene que estar por acá el otro tiene que estar por acá este es antiguo tiene su bastante tiempo este es un carro Kung Fu Panda el jorobado la era del hielo el adulto estos son más este bueno pero andas dando vuelta otro de The Dog Alfred hay minions el chavo el chavo este me lo trajeron de chile mis amigas acá en el país no salió y si lo conseguiste piden fortunas ese es el otro problema escudos de fútbol argentino desde el primer todas las divisiones hasta federal A los hace este muchacho de Córdoba que hice le compré varios árboles distintos a los de los mundiales o sea hechos por él muy bonito muy buena calidad falta una figurita te la envía Francia 98 Francia 98 con las difíciles decime ¿cómo te enteras de las colecciones? trabajamos con los grupos internet ha abierto muchos grupos de coleccionistas de figuritas en Buenos Aires existe varios grupos que se juntan en el parque Rivadavia en Caballito tenés figuriteros argentinos que nada más que canje y figuriteros market compras vendes acá en Bahía ¿cómo se hace? ¿se canje solamente o...? no, acá se compra se vende inclusive no solamente los que participamos en los mundiales sino que vamos durante todo el año a la plaza al teatro trabajamos con una logística una vez al mes enviamos cosas para Buenos Aires que lo recibe una chica que llamaba Maru una señora y a su vez nos envían las cosas canje compra que hemos hecho nosotros en Buenos Aires esa es una combinación y eso abrió muchas posibilidades pero no solamente con Bahía Blanca con todo el país yo puedo cambiar como de Mendoza de Córdoba va a tardar un poquitito más porque va de Buenos Aires vamos a decir de Mendoza de Mendoza va hacia Buenos Aires y de Buenos Aires selecciona todo lo que es Bahía y la Pía para acá esta es de autos esa es de autos a ver algo de figurita no porque veo que es de no de deportes varios esto lo sacó la Olé la revista en su momento esta Tavilas este creo que es de Vincenzo este puede ser bochini son caricaturas pero si es que tiene esto un poco desde Joque sobre césped sobre patines natación pesas patín remo es muy variado lo sacaba este es de Midi estamos hablando de bastante tiempo porque era digo rugby digo pues cuesta Silva Hugo Porto estamos hablando de muchos años atrás pero excelente excelente Vila Guillermo Sabatini Sabatini Batata Claire un año y medio conseguir la última figurita esa caricatura está en vigencia no este es viejo esta es la versión vieja a mi me costó la figurita 61 que me la consiguieron mis amigas en Chile acá en el país en la logística no la podía conseguir no la podía conseguir y no había caso y nos faltaba esa figurita y nos faltaba esa figurita la conseguimos y hay otro que por ahí está dando vuelta que es un Discovery este me pasó exactamente lo mismo me faltaba una figurita una solita también como un año y algo esta es variedad con animales aves prácticamente me faltaba esta la conseguí en la plaza del teatro uno de los muchachos que es coleccionista había comprado una cantidad de sobre porque se venden sobre serrano de distintas épocas y le tocó como tres cuatro veces repetidas me dijo pastito más ya tenés la si te falta ese completar el álbum también un año y algo para conseguirlo ¿qué te gustaría tener de colección de figuritas? algo en especial que hay sí mis amigas ahora me traen de Chile el del famoso cuerpo humano la antorcha que fue uno de los árboles cuando era chico me la robaron lo tenía completo me la robaron un azabache que no lo he podido conseguir el cuerpo humano que me lo traen mis amigas tengo un basurita por ahí que la recuperé y tengo el del zorro año 1977 el zorro Guy Williams fíjate en el estado que lo tengo es la única manera de poder un sobrecerrado este tardé tres años en completarlo no tenía repetidas no tenía nada y empecé de a poco de a poco a cambiar cambiaba por colecciones de fútbol no importa pero yo tenía que conseguir este álbum año 1977 tiene un valor de mercado muy grande esto que parece una página central es todo un rompecabezas todas figuritas son todas pegadas rectángulo para rectángulo tic 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 me costó me costó me costó me costó me costó me costó conseguirlas todas de a poco de a poco el Guy Williams que vivió en la Argentina si si exactamente Guy Williams muy bueno este tardé fácil cuatro años en hacerlo acá tenés un mundial femenino Francia 2019 también de la editorial Panini el primer álbum que sacaron de fútbol femenino acá en el país acá está el solecito cerrado acá pegás la que vos quieras yo elegí esta una francesa no sé si la elegí por bonita o porque me gustaba cómo jugaba también tenés estadios todas las sedes los estadios en los que se jugó y ahí empiezan todos los planteles desde Francia ahí no estaba Argentina todavía o si si en este mundial entra Argentina si si Alemania China Popular España Sudáfrica Australia Italia Brasil Brasil Jamaica Inglaterra Escocia Argentina el plantel de Argentina en otros países el escudo sale en forma brillante acá lo sacaron con un fondo blanco como si fueran comunes me han ofertado venderme los escudos pero ya tengo pegado original como venía y bueno lo conserve así pero bueno era algo nuevo varios los hicimos acá en Bahía no creas que somos los bien únicos también cada cuatro años mujeres antes de terminar la nota agradecerle a Fernando y a Jime que muy amablemente y totalmente desinteresada nos prestaron al local porque el departamento donde son vivos es muy chico está bien entonces un agradecimiento a estos chicos de ECO que nos dieron el local para directamente la llave pasty disponer hagan lo que quieran la foto que quieran la imagen que quieran está bien es un agradecimiento fundamental para ellos gracias 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 a vos